Esta mañana el alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, realizó una conferencia de prensa en el Centro Cultural Palas para confirmar la parrilla definitiva de artistas para la fiesta de la Pampilla 2013. Esta vez Coquimbo contará con el famoso cangridad y yanqui para el día 21 de septiembre, lo cual marcaría los festejos por su reconocida fama a nivel mundial y un concierto en un lugar abierto. La programación definitiva sería el martes 17, Día de la Chilenidad y las Tradiciones, con la presencia de artistas locales y la agrupación Intiyimani como número estelar. El miércoles 18 de septiembre el cantante nacional Luis Jara y DJ Méndez marcará los festejos. En tanto, el 19 de septiembre el humor de Che Copete llegará al escenario, así como la cumbia tropical de la sonora Dinamita. Mientras, para el viernes 20 actuarán los básques y la animación estará a cargo de Rafael Ananeda, más los artistas Miguel Mateos de Argentina y José Feliciano. Bien, está todo saliendo de acuerdo a lo planificado, es una organización muy grande, esa es la razón por la cual la comisión está trabajando hace más de seis meses en el tema, por lo tanto esperamos que tengamos un muy buen resultado. Aprovecho de invitar a nuestra gente de la región a que visite La Pampilla, la gente de Coquimbo todos sabemos que nos volcamos a La Pampilla, pero también invitamos a los vecinos de las ciudades, qué sé yo, de la región y también del resto del país a que vengan a participar, a disfrutar en familia de lo que es la fiesta más grande de Chile. Los Juegos Artificiales se realizarán como es de costumbre el día 20 de septiembre, contando con la musicalización de estos por medio del folclor chileno. Los Juegos Artificiales se realizarán como es de costumbre el día 20 de septiembre,